me troleo yo solo con el sonido del juego buenas noches primero que nada feliz año ya subimos de nivel logramos pasar el desastroso 2020 ya estamos en el 2021 y bienvenidos al primer stream del año 2021 curiosamente quedó en el mero viernes el primer viernes también de arca roca su reino y pues como estos últimos días hemos estado jugando ya en bola este lo que fue el famofobia la primera vez que lo jugamos fue un desastre un desastre total porque no sabemos qué hacer pero ahora ya sabemos qué pedo así que podrá jugar yo solo pero aquí en disco está el luxo que supongo entrar hoy llegó el arqui llegó el kitoming podemos jugar los que solemos estar así que vamos a ver qué dicen esos güeyes así que les voy abriendo buenas noches rico ahora sí te va a tocar ver el famofobia y si también feliz año 2021 2021 se lo dije ayer si me dijiste en la noche y vives en el futuro tú buenas excusas güey quiénes van a entrar no me peguen patrón ya voy está bien y creo en la sala entrar el famofobia abre streamar ya con esa ahí sí le entro ahí está el taquinto y ya haremos cuatro contigo ah cuando yo la vi si va a jugar el arqui entonces si si porque va a streamear así que con eso sí le entro simbol y estremea ayer toca al yuki streamear simbol y que cuando yo la vi como le hago para que estén para que en el stream no se vea el código ay güey yo la voy a crear que vamos a pues tampoco es como que haya gente que te vaya a joder la partida güey o sea que se vaya a colar buen punto sala privada es más ni lo voy a ver lo voy directamente a pasar eeeh no se abre la interfaz de steam es en serio ahí está eeeh no molesta el aire no no se oye el kitomi el el sopero el luxo está descolectado eros un que se descargue el el alien el alien es cierto tengo que volverlo a descargar yo para el alien installation el alien city el alien city que funciona con el 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 alien el alien city es un mod ruso que es una expansión si si aqui estoy el juego completo ese quiero verlo eeeh yo tengo la traducción en inglés si la queri mi pero imagino que se refiere y quiere ver el juego con el mod el pedo de que si lo juego manquearía mucho porque nunca lo pasa yo el alien city pero lo voy a poder pasar porque si no es que las cosas que tenis que hacer de repente no sabí el cambio ahora eeeh con la traducción en inglés voy a poder saber lo que tenis que hacer ya esta el luxo ah eres vieja ahora en efecto el luxo bueno ahorita que lleguen los demás nos demoteamos de disco para hablar aqui dentro del juego ah si ah no me configo bueno no hay pedo cuando yo la vi este meme ya ves quinto quinto ya descomposiste a la hace otra vez es que esta bien es de meme wey es inolvidable a ver en la que lleguen los demas te la puedo pasar ahorita de hecho bueno sabes usar pixiv no Pedro para pasarte el codigo de la imagen no la otra vez que estaba streameando fanofobia saque clips de yo eruputando como el cueno fantasma cuando aparece jajajaja ay saca tambien quinto 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 saca ese clip wey donde me toda esto en el cuello wey estaba a la adorga asi que es €2 jabones esculeados con la vaca ahora esto es sencillo osea si sabes que es pixi no Bueno, como O sea, abre una imagen Que vaya a Pixie Y en la barra del Enlace del explorador Ahí arriba va a haber un número Ese simplemente lo reemplazas por el que te voy a pasar Pero de marcas Está la imagen Aquí está Eh, sí Funciona como en Genty Ahí está Voy a abrir Twitch Nada más para apoyar tu stream Es cierto, de hecho Ni siquiera he hecho el spam Que siempre hago yo Publica la hamburguesa Es más, puedo hostearte Con cero personas, güey Estaría bien cagado Cuando yo la vi Barrajos A primer Twitter ¿Tienes las alarmas del Streamlabs o no? No, no tengo Como sigo haciendo bien poca gente Como que, bah, ¿para qué las pongo? Llevar tengo poca gente Yo no tengo las alarmas del Streamlabs porque están cagadas Le pongo los sonidos de Daddy y Eddie, güey De men, de men Gracias a Twitter Que chucha, aquachimakase, aquachimakase Y ahora Facebook ¿Tú, waifu, shimakase? ¿Tú, waifu, shimakase? ¿Tú, waifu, shimakase? Ya con todas las modificaciones que ha tenido ahora ojo subando, güey ¿Tú, waifu, shimakase? ¿Tú, waifu, shimakase? Ahí estoy haciendo un tómen ¿Esta ya está el King Tome? ¿Esta ya está la dedicaste a la shimakase? ¿Cuándo yo le hablé? ¿Entras ahorita Arky o mas tarde? Ahora Escóndete mientras Escóndete mientras Me voy a morir de miedo Me moría de miedo Cuando el pie entra entra Arky Voy por una bebida Pero voy a crear cuando te abra el juego beta configuración Porque no hay camiones Si hay camiones Si hay camiones Si hay camiones Así quieres Tú Tú eres la raza Arroba raza Aja SteamVR Se ríe latinoamericano Dije latinoamericano Ahora el luxador Mete cosas Hecho Unity Estamos funcionando con Control C Y a ver Eh no se Eh Ehh MF Tiene una camara de fotos ultravioleta Con los trípodes Puse las dos camaras ya Los trípodes no son necesarios tanto Fíjate Puta madre Queremos vernos pero la pelota ya te habere el juego no? yuki ven a ver esto si esta una wea gritando yo me salgo no no sale ah no va a ver ah 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 De ahí ya no sube Ahora es el DAP del juego ¡Brasileño! ¿Tenemos el armómetro, Jiki? Si puse 2, ¿no? 1 Si puse 2 ¿Michero? 1 Ok ¿Vuela? No mames, no ¿Crucifijo? Ese sí, pon Ya mijo, ¿qué hago ahora mijo? Ahora vete a configuración Opciones, métete a opciones Sal, sal Ya Configuración de PC Ya Dale hasta abajo Y va a salir algo de hablar Comunicación local o algo así Pulsar para hablar, desactivado Ya Lo desactivas y listo, ya Es todo Ahí está Ahora ya nomás le das a jugar Dale al botón de abajo de unirse a una sesión privada Ya Ya Y... Mete... 35 87 Ya 33 Ya Ya Y ya dale a unirse Cuántas lindas más importantes tenemos? El juego no existe ¿Cómo que no fue? ¿Cómo que no existe? Este Ajá Ah, pero eh... Fíjate que en servidores les ponga US Estados Unidos Estados Unidos Ya Claro, 13, el número 3587 Ya Eh... Ahí está Ahí está Ah, me salió el chiflon Jejeje Hola, hoy aquí 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 La carne de lo burro no es transparente La carne de lo burro no es transparente La chance de tener presión espacio y este pato aquí, aquí, ahí está, ahí está si nos oyes no, aquí dentro del juego aquí, aquí creo que, ahí wey no, dónde está, aquí está bueno, mientras el quinto mil ya se muestra si nos oyes dentro del juego, ¿no Arke? si, si, también no sé, bueno, ellos de Strixie lo están viendo, yo no bueno ya, bueno ya, mira, hay que mutearnos nosotros va, va, Arke, ¿nos escuchas? no responde el wey ¿nos escuchas Rafa? a ver, entonces ahora sí que nos va a faltar aquí espérate, a ver medida de MF, linterna de vale verga no, se escucha en el juego el micrófono eso, que tengo la configuración cual es inglés, bla 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 si selecciona en las opciones de pateta te digo ¿puedes instalar más paquetes de idioma en inglés? no, no, no ocupas de instalar nada no, no necesitas eso, nada más verifica que en la configuración de audio del juego si este seleccionado tu micrófono porque es que te da como un micrófono default y a fuerza necesitas seleccionar el dispositivo con el que estás comunicando ya sea este real, que es discutivo alta definición o algo así significa que esté seleccionado tu desagüedad mientras lo vamos a poner más grande salte de la partida y pues nomás ahí ya te vas a configuración y ahí sí que vas a dar reconocimiento de voz o algo así creo que se llama la opción ya ahí en reconocimiento de voz le dices que... ¿cómo se llama? ahí te da una prueba de sonido, de que se está detectando el sonido selecciona tu dispositivo de audio muto el juego para que no se hagan dobles bueno, doble el clip aaaah mijo 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 ¿qué? ¿qué? diga... darnos una señal darnos una señal darnos una señal darnos una señal no nos escucha configuración de sonido configuración de sonido la libreta están los termómetros la última vez que escuché configuración de sonido después me salió el chiflón que me traumó para siempre conchetumar amarillas de incienso sal spirit box voy a meter dos pastillas de cordura si tienes tu mente otra meto un sensor de movimiento quito una cámara de video y mete un trípode ya metí el sensor de movimiento ok a lo largo de estas de incienso mecheros luz ultravioleta crucifijo cámara de video cámara de fotos voy a desatado ¿no? un punto se me ha olvidado ¿no? a ver dime de nuevo la contraseña del servidor es 3587 33 y ahora se abre una foto ya ¿ya lo escuchas? ¿lo escuchas? si escucho pero ¿me escucha yo doble? no 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 a ver oprime v y habla si ahí está ah cawea de ad presiones para para hablar si lo que te había pedido que configurabas primero era eso para quitarla si ve si ya lo configure desactivarlo a ver ajustes de pc ahora si voy al disco para mutearme yo puse para hablar local desactivarlo desactivarlo si lo coloque desactivado que raro bueno hay ni escogido el contrato si ya está todo así como ir escogiendo el contrato vamos a hacer 4 eeeeh vamos a comprarse 4 y por cierto se nos aparece y le explotamos la casa una casa una casa en profesional esperte o o directo ahí está ya ah ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está la raza ahí está la raza ahí está la raza ya lo musete en disco no 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 Es un poco más rápido y ya. El grito, el grito, el grito. Si sale una hueá, me salgo. ¡Oh, un torno! Luxo, que pongas un trípode, quites una cámara. No, no es agua, no es un torno, un torno. Oh, sí. Este cabrón creo que se mutió el imbécil. Un torno en esta casa, hay un torno en esta casa. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Estos dos güeyes se fueron chingados. Ay, güey. ¿Está bien, no? Que quites una cámara y pongas un trípode. No son las mías las cámaras, güey, que no puedo quitar cámaras, en el video. ¿Quién chuchos puso una cámara? Ya puse todo, güey. Entonces yo pongo un trípode y quito... Creo que el atascado fue el quinto a mí. ¿Eh? Ahí está, ya estás aquí. Pues ya está todo lo que comparíamos. Pues ya, güey. Aquí. Dale, ready, ja, ja, ja. ¿Supieron del video de Belle Delphine? Que supuestamente hizo un video porno. Creo que sí llega a haber un meme o algo así. Oye, quinto, ¿recuerdas a Belle Delphine? Me gustaría no recordarla. Pero te la vas a recordar por los packs. Porque así hizo por fin. No es pack de verdad. No, güey. Ya hizo este... Eh... Oye, hijo de tu... ¿Quieres la pelota? Toma tu pelota. Bueno. Ya, este, si ya subió porno. Un mundo... Muchos. Que ya hizo bastantes. Videos porno, al parecer. La base está en... Nuevo México. Ahí está. Dale espacio y dale preparado. Va a empezar ya de una vez. Esperando a que el jaja le dé preparado. O sea, sí. Ah, se pone un poco bien. Ponlo ahí. Bueno. Ahí está. ¿Ale, Yuuki? Para empezar. Me preocupa esa es que se va a quedar en 90. Un ratillo. Simón, no te espantes, eh. Se va a cortar el audio y se va a quedar en 90 un ratito. No te espantes. ¿Cuál es el que me da? ¿Se adapta, güey? Alguien tiene uno full. Es que solo encuentro con cortados en partes. Los va a haber subido a alguna plataforma, porno obviamente, pero como premium. Por eso han de encontrar cortados los videos porno. Ahí está. El host siempre llega primero. Aquí van a aparecer los objetivos. Que esto es lo que no habíamos leído la otra vez que lo estuvimos jugando. El nombre del fantasmita y ya. Ok. Ya están todos aquí dentro. Ok. Temperatura menor a 10. Sensor de movimiento. Perfecto. Y impedir que ataque. ¿Para qué? ¿Para qué? Helen Davies se llama. Yo me llevo el MF. Yo me llevo el termómetro. Es una casa, así que va a ser. Yo me llevo la cámara y mi linternita. Ah, sí. Posimos las linternas potentes, no, ¿verdad? Vale a verga. Vale a verga. Ah. ¿Reiniciamos? Pues sí. Siempre. Ah, sí, mero. Sí, es una casa, ¿no? Prendemos todas las luces y estamos atentos al Switch. Que va a estar en el sótano, obviamente. Ah, en cuanto bajes va a estar ahí de frente. Creo que es la casa del tutorial. ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro que está ahí? Ah, es el libro de escritura fantasmal. Es para que el fantasma dio con un pito, güey. Sí, bueno. Arky, Arky, agarra las cosas con este... Con E, con G las avientas y con F las colocas. Y con Q la cambias porque puede llevar tres cosas. ¿Qué tabo una bomba? ¿Cuál? Ahí es un medidor de EMS para ver. Ahí llame el libro. Negro, no, mi con. Te llevas el libro, el crucifijo y ¿qué otra cosa agarraste? Ah, las pastillas déjalas aquí. Ahorita no las ocupamos. No, las pastillas déjalas. Ahorita no las vamos a ocupar, güey. ¿Cómo se evita las cosas? Eh, con G. Agarra el Spirit Box que está acá. Este de acá arriba. Este. Este. Esta caja. Esta de aquí, donde agarras las pastillas, aquí en esta esquina. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Andaleza. Clic derecho, la activa. Con esa cosa con la que nos comunicaremos con el fantasma. O sea, le preguntas su nombre o... Si, que dé una señal o algo así, pues ahí te va a responder. ¿Ya llevamos todos? Eh, sí, pero aquí también parece que está comiendo monstruos. Ah, ya volvió. ¿Yo qué hago, güey? Pues no hay lámparas, llévate, pues. El sensor de movimiento, así lo vamos a ocupar y, pues, la cámara. El sensor de movimiento. El sensor de movimiento, yo llevo cámara de fotos, ¿se ve? Llevo el termómetro. Ah, espera. Y, pues, ya, vámonos. Espera, ¿cómo se llama? Helen Davis. Helen Davis, vámonos. ¿Llevas tu cámara de fotos, Quinto? Sí. No, no, no tengo cámara de fotos. Ah, bueno, ok. Entonces, vámonos. Quinto mi negro, si amas, primero. Porque nos podemos, eh, porque nos podemos llevar a una barrita luminosa, tú, Yuki. A ver. A uno. Sí, pero ¿para qué? Ocupo el termómetro. Pa mamá. Para que nos alumbre, nos transmitirá. Trae la llave, ¿no? Sí, yo la traigo, yo la agarre. Con V, este, agarras el radio, porque sí hay, este, distancia, chico. Ok, está, Lalo. Ah. Pato, bu, pato, bu. Sí, con, con V de burro, eh, usas la radio. Que es útil para cuando estés lejos de los compañeros. Ah, mierda. Limpio el cuarto del chamaco. Funciona? ¿Qué cosa? Ah, se me cae algo. Limpio el baño. Está. Y si aparece el fantasma, usa el clasifico, digo, Cristo Rey. No, eso ya está después, ahorita va a estar tranquilo el fantasma. Yo con el termómetro, es donde voy a buscar el cuarto. Ajá, tenemos que identificar el cuarto, donde está el fantasma. Y pues, o sea, con el termómetro o con el medidor. La radio. La radio también puede ser. Puedes irle hablando, buscándolo. No, eso. El spirit bug, pues. El spirit bug. Ah, se abogaron las luces. Está abajo, güey. No veo nada, güey. Te traigo una lámpara, no dije nada. Que movieron el fusible. Aquí está el hueso. Acá está el hueso. Hueso, regreso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cochera, también tranquila. No sé, sí también estaba viendo que están reviviendo el meme de Elsa. Y eso es una muy mala señal. 2020 sí empezó con ese meme asqueroso. Y pues, parece que quieren que 2021 también sea una mierda. 16 grados. Está más fresco mi cuarto que esto. Apague la luz y no se van a ir los plomos. Aquí es menos uno, menos dos. En la cocina. Creo que está comiendo el fantasma aquí en Agustón. Aquí, aquí. ¿Qué? Aquí otra cosa, güey. Ya se detectaron una prueba, güey. Temperatura bajo cero. Para anotarla en tu diario, presiona J. Y omites esa madre. La flecha grandota, güey. La de tres. Y buscas temperaturas bajo cera. En la sección de prueba. En la sección de prueba, buscas temperatura bajo cero. Como prueba uno. Ya. Y ya, listo. Nada faltan otras dos pruebas. Ya no se ocupa esto. Danos una señal. Activa esa cosa. Una pistola ahí. Ahora sí. Muéstrate. Danos una señal, Ellen. Era Ellen, ¿no? Sí, Ellen. ¿Dónde dejaron el libro? Danos una señal. Danos una señal. Tira el vaso, cierra una puerta, apáganos las luces, haz lo que quieras, hijo. Está aumentando la señal de la radio, mijo. Van a salir letras ahí cuando hable. Simón, debe salir letras o debe escucharse las voces así como el loquen de inglés. Here. La resurrección de él. Yo voy al carro de policía. Edu. Habló por el spirit bug, ¿no? Apagó las luces. Apagó las luces de la cocina. No, ahorita vi que parpadió. Activa esa madre, aquí siempre déjala activada. De hecho, puedes dejarla aquí en la mesa. Ponla en la mesa y ya. La puedes aventar en la mesa. F. Ajá. G. G. Sí, da igual. G. Ahí está. Ya sí podemos estar hablando y... Danos una señal. Danos una señal. ¿Este vaso ya estaba tirado? Oh, mira, aquí hay huellas de tirales, ¿no? En el cuadro. No, güey. ¿Es aparecieron? No, no es nada. Yo vi que brilló así rarito el cuadro, güey. No, güey. Las huellas están tiradas. Ah. Sí, literalmente una mano, güey. Ajá. Danos una señal. Jeje. Está comiendo el fantasma aquí. Jeje. Danos una señal. El fantasma del Lord Kendall. A ver, vamos a apagar las luces. ¿Quieres que nos moramos? Escuchate, escuché algo. Escuché algo. Danos una señal. Hola, estás aquí. Tira algo. Manifiéstate. Cierra una puerta. Zodiac, manifiéstate. L en no sé qué, chuchas. Show yourself. Danos una señal. ¿Dónde dejaron el libro? ¿Cuál libro? El de escritura. Me movió la tetera, güey. Yo tengo el diario aquí. Ah, pues déjalo en la mesa también. ¿Cómo se prende la lámpara en la luz, güey? Eh, T. Pero ahorita no tenemos lámpara, no se nos olvidó. Si no tenemos lámpara, yo nada más traigo una linterna ahí. Danos una señal. Pero tenía una, pero tenía una linterna en el hombro, güey. Ah, esa nomás es de adorno. Sí. ¿Cómo se activa? Es de adorno nomás. Solo va a funcionar cuando tengamos linternas. Ah, ya hemos traído la linterna. Ah, que todos tienen luces, pero nadie ve. Sí, nadie ve. Solo el... Nada más se ve entre comillas cuando está muy cerquita de una pared. Ajá. ¿Alguien trae el libro? ¿Alguien trae el... ¿Alguien trae escritura? ¿Alguien trae el diario? Sí, déjalo aquí en la mesa. F. Ahí se dale con F. F, F. Si lo recócele otra vez. No le gusta que le avienten las cosas. A ver, ¿me regresa al carro para ver si hay órdenes? Simón, ya pusiste la cámara. No hay pastillas. ¿Alguien agarró el cuerno? Vamos. Sí, 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 huellas. Huellas dactilares. Un da prueba, Arti. Huellas dactilares. ¿Espectro o Banshee? Ojalá sea Banshee, güey. Quiero oírla cantar. ¿Tú quieres que nos violen, verdad? Déjalo ahí, déjalo. Déjalo ahí con F. Aunque igual la otra vez el fantasma escribió en el libro mientras yo tenía en la mano el bastardo. Siento que no ibas a ir al camión. Me da culillo, güey. Ojalá, yo voy. Vamos. Llégame la manita. ¿Cómo que vamos, puñetas? Quédate ahí. Ah, bueno. Ya teníamos que darnos a ti. ¿Algo más que nos llevemos, güey? Pues hay que ver. ¡Espiris Box! ¡Espiris Box! Ya está la temperatura bajo cero. Solo falta el sensor de movimiento y el crucifijo. ¡Espiris Box! ¡Lo vas a matar, güey! ¡Lol! Es cierto. ¡Está atacando! Con la cámara rápida. Ahí está. ¿Se pelaron? ¿Dónde están? ¿Están del otro lado de la mesa o qué? ¿Qué están acá en el pasillo, güey? ¿Aló? ¿Ya me pasó? ¿Me chingaron a uno? ¿Ya está el sensor de movimiento? ¿Me chingaron el uso? ¡Sal de ahí, Arqui! ¡Sal de ahí, monstruja! ¡Tranjamos sin ciencia y no mecheron, chale! ¡No va a pensar aquí! ¡Sal de ahí, ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡No podía abrir la puerta! ¡Ah, él la cierra! Cuando ataca al fantasma, cierra con llave las puertas. ¡Ah, yo lo vi! ¡A ver! ¡Ah, yo lo vi! ¡Pobre, Luis, tú lo mataron! ¡Entonces, pues fue Banshee, ¿no? Al final. No, es que es espectro, güey. Espectro, espectro, sí, cierto. Este, dígame al Arqui, ¿cómo pones las evidencias en la... en esta madre, güey? Oprime J-Arky Oprime J-Arky Oprime J-Arky Y pues pones Me imagino que ya pudiste temperatura bajo cero Pues ya pon en prueba dos huellas dactilares Y Spirit Box Ya Y pues abajo ya pones el fantasma Que solo va a salir el Indicado Espectro Se chingaron al luxo Ahí está Ahí está Me dan ganas de hacer la otra misión Hay luxo ya no va a volver No ya no porque está muerto No pues vamos Estuvo bien esa paga ¿Qué hicimos la misión? La otra misión era impidir el ataque Te es mamada Te violaron Si Mis cosas Yuki Que rápido atacó la vieja Pero bueno como no llevamos Ninguna lámpara pues si Aprovecho Güey Que les dije al arco Y no Acuérdense de que cuando 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 empiecen a parpallar las luces Es porque el fantasma va a atacar Pueden aprovechar para ir a esconderse en un cuarto No ve ninguna luz parpallando Ah entonces nomás mató a luxo La linterna Y también cuando vean que la radio está teniendo errores No llamen güey porque el fantasma lo va a descubrir Y no hablen también Cállense callados para que no los encuentren Yo mute el micrófono Cogiendo un botoncito Yuki Mis cosas güey Ahorita las juntas en otro trabajo y ya Ya no tengo güey Bueno me quedan de 100 bolas ¿Qué hace falta? Pues si también hay quinta En quinta güey también Ay A ver una Una casa con Con dos pisos Ahora si a ver Va a ver bien Primero que nada voy a poner linternas potentes dos Ahí está van a faltar otras dos Pon otras dos La primera Puse normales porque no tengo güey Estamos en una casa No ocupamos la potente Si bueno si Pero ya pongo la potente porque no tengo normales Voy a poner mechero Un crucifijo Dos cámaras de video Dos cámaras de video siempre La sal Yo pongo el sensor de movimiento y pues Ah pues ya puse el sensor de movimiento yo güey Ah bueno esto lo quito A ver Medidor MEP Es todo Linterna Pues voy a quitar las potentes porque tú ya pusiste Las sencillonas Las dejo una para que sea cuatro Voy a poner una normal para que ya sean las cuatro Cámara de fotos Una Mechero uno Dos ultravioleta uno Crucifijo Pues uno Cámara de video Tres güey Spiritbox uno Sal Ya quite una Sal Varillas de incienso Linterna potente La linterna potente que no les había quitado yo No Guitarra Ah quítala La quito? Si vamos a llevar linternas normales porque puedes una casa Termometro ya esta Censor de movimiento Bastillas para cordura o falta una Ya puse crucifijo Deja la compra yo Y yo para cordura El Quieto mi Qué joder Tardo un chingo de hambre Deñadir Lo del área 51 Más bien fue en 2019 Ajá El inicio Si Lo del ride al área 51 Y que si fueron Y que si fueron pero nomas para agarrar la cura Ya esta todo No fue en septiembre o en agosto Si Pues ya todo listo Cámara de video tripodes Eh no Es una casa No son de ser los tripodes wey Ah bueno Entonces vámonos wey Ya el tripode seria mas bien para prisión o escuela que es donde seria mas complicadillo ponerlas Ay en escuela me agarrar la escuela Ay en escuela me agarran un fantasma en la escuela Jajajajaja O sea ahorita vamos a poner puras casas eh Si ya quieres ir a lo hardcore pues Escuela, prisión o un asilo Arqui, cuando el fan... Son las 3 más peligrosas de Salinger, igual. En efecto. Bueno, ahorita te digo que acargue, porque si no se va a cortar y voy a quedar como un volvo. Sí. A ver, lo del meme de Elsa, sí, me acuerdo que también era otro meme. Eran dos memes feos que estaban... ¿Qué? Yo que ya no quiero vivir, wey. Acabo de ver un meme de Elsa bien culero. El saldo de tu amigo se ha agotado. Siéntete feliz y mira el meme que puse en memes. ¿Qué es eso, wey? Ese sí está ahí en chilo. Ok, fotografiar al fantasma. Uy, ya empezamos bien. Miembro del Equipo de Menta Paranormal y Temperatura, al menos a... Susan White. Susan Blanco. ¿Qué meme de Elsa, wey? Un meme de simplemente combinar la palabra con Elsa. Si es lo que ese sí está chilo. Elsa chilo, wey. El sabroso. A ver, pasa uno. Ahí está. Ah, yo ya vi uno ya. Ya. El... El... El santo vergazo. A ver, quién es el... ¿Quién falta? Cuando ataque... Ahora sí, de tú. Yo ya tengo MS, cámara de fotos y mi linterna, wey. Yo llevo el termómetro. Linterna. Este... Va... Va a empezar a hacer esto tu linterna, wey. Va a empezar a prenderse y apagarse, wey. Ajá. Yo me llevo la otra cámara. Para esto, busca un cuarto lejos de la actividad. Escóndete y no hagas ruido. O sea, ni siquiera hables. Fácil. Muy bien, que, que... El ventilador, Arky, en tu micrófono. Arky. Arky. Puedes, este... Llevar otro objeto en la mano y con T, enciende la lámpara. Ahí ya es cómoda. Cambia de objeto y usa... No, sí, pero... Cambia el objeto y oprímete. Y oprímete. Yo no voy a hacer este juego en el control, no. ¿Todo listo? A ver dónde está el... What? Qué poco en esta casa. ¿Por dónde entramos? ¿Dónde están los plomos? Ok, aquí está... En el sótano, obviamente. ¿En el sótano? A ver. Ah. Para arriba. Sí, en el sótano creo. Bueno, ya tengo la llave. ¿Todo llevan algo, no? Ya. Ya. No, no. Entonces, vámonos. Tenemos cinco minutos antes de que... ...se acabe la cordura. Eh, temperaturas... Antes de que toque el fantasma es eso. Ajá. Ahora sí, otra casita. Dos pisos con todo y sótano. A ver, sala. No hay nada, 15 grados. Vámonos de la sala. Bien. Ya encontré el botán. Comedor. Ay, güey. Los luces. Siempre hay que tener las luces prendidas porque... No mames, cabrón. ¿Puedes tener las luces prendidas? Agua, eh. Oigo agua. Agua sucia. Agua sucia en el baño. ¿Voy para allá? Genial. Por fin agua sucia. Pinche vieja cochina. Quinten. Quinten. Una mujer. Quinten que el Tommy, güey. Ya quedó todo... Ya quedó todo mojado el libro. Gracias. Ah, miren la luz de la luna allá afuera. Gaso 17 grados aquí, pinche cochera, más caliente que nada. ¿Qué cuartos faltan de aquí? Nada, voy a ver el sotano. A ver, primero aquí. Nada, voy al sotano. Voy a apagar las luces de otro. No, no. Si se alcanzan a oír bien los demás, o sea, cuando se está hablando. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en el sotano. ¿Cómo va el sotano? ¿Tú piola? Caliente, papá. Va a ser en el segundo piso. El cuarto del Minecraft está libre. El cuarto del nene está libre. ¿Qué debe ser el cuarto? Baño. Baño está libre. Ahí te voy a hacer. El cuarto del delicioso está libre. El baño del delicioso está libre. La madre. La madre. El otro cuarto está libre. ¿Hasta acá? El otro cuarto está libre. Pues queda ese nomás. El pasillo y este cuarto. Quince, catorce. Va a haber que hacer segunda pasada porque no encuentro nada. Es un fantasma caliente. ¿Están aquí? Sí, ya. Pero voy a volver a entrar todos. No. No. Aguárense lo de Cubiduno que es que separen. Oye, Yuki. Vamos a separarnos. Tú y el quinto por allá. Y yo y el arco abajo. Por el sotano. Justo lo que hicimos ayer en la escuela. ¿Van a coger? En efecto. No, porque a Alfred le gustan los trapos. En efecto. Nada. No hay cosas como. No, se te están en el cuarto de los guaguas. No, el Conejo Guillermo en el caso. En cuanto a los guaguas. Ah, una guitarra. No. ¿Nada? ¿Qué era eso? A las 12 de la noche. Mira aquí. Un poco corre el Minecraft. Nada, hasta esta. ¿Y a qué hora se durmieron en el año nuevo? Ya a las 3 de la noche. A ver este pasillo de madera hoy. ¿Ya lo checaste? Pues sí. 16, 15, 13. Lo más bajo que he visto ahorita. La temperatura es 13. Yo me dormía a las 11.40. 20 minutos antes. Uy, menos 11. Aquí. La cocina. O bugo, no sé. Este es el refri wey. Ojo, que gracia. Ojo, que inmersión. Ojo, que inmersión. ¿Por qué siempre tiene que ser en la cocina? Maldita sea. Porque los matamos tienen hambre. Porque los matamos tienen hambre. Todo detectado. Aquí. En la zona de lavado. Menos 11 grados. Menos 8. Aquí mero. Temperatura bajo cero. Anoten temperatura bajo cero. De verdad trabajo cero. No tengo un libro. Vayan a traer todos los demás aquí. En tu diario. MF nivel 2. F, F, F. Voy a apagar la p... No me deja ponerlo, wey. Aquí. Ahí está. Ahí está. Oh, Spirit Box. Oh, Spirit Box. Spirit Box. No la Spirit Box, no? No. Qué mierda es Spirit Box? A ver, Arkhi, deja la Spirit Box. Lo que tú tienes en la mano. Déjala ahí arriba de la lavadora. Avientala. Ok. Le voy a poner skinnada a la cámara aquí. Así mero. Así. Ahí no la prendí. Ya la prendí. Listo. Ya tengo la lámpara. El día Cristo Rey. Danos una señal. A la... Nada detectado. Al vaticamión. Simón, dime que puedo con la cámara. Voy a apagar esta luz. Les dejo aquí ir a la lámpara ultravioleta por si hay huellas, wey. Simón. Danos unas señales. Y de paso nos dices el nombre. Karen Davis, wey. Si. Danos una señal. Cierranos la puerta en la cara. Lo que quieras. Hijo de tu puta madre. Pichicastroso. MF nivel 5. MF nivel 5. MF nivel 5. Seguro, seguro. El tipo se llama Susan White. Nivel 4, yo veo, eh. Ah, no. Nivel 4. Ah, sí, nivel 4. Perdón, perdón. Susan White. Este, ajá. Este, yo aquí no veo nada en la cámara, wey. Está dando la pared hacia nada. Es que el cuarto es solo, ¿cómo lo pondríamos? Digo, es pequeño el cuarto. Bueno, me voy. Yo digo que agarra la cámara y le apuntas a la cocina, wey. Y la otra cámara, pues, a ver, ahora acomodamos. Danos una señal. Así. Así. Lista, perfecto. Danos una señal. Voy por otra cámara. Danos una señal. Igual como las otras, ya. Agarra esta lámpara, wey. Dile si le gusta el limón. Estaría chile que se pudiera usar mucho el español. Bueno. No hay horbecillos, ¿no? El fantasma se comunica con todos presentes. Pues, sí. O sea, si estamos, hay más de tres, ¿dónde debería funcionar? Tú lleva la otra cámara, imagino, ¿no? Sí. Ok. Ok. Ya nomás falta la foto al fantasma. Ok. 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 Espectro o Banshee otra vez. Espectro o Banshee otra vez. Así que si es Banshee, agua. Se va a chingar a alguien. Si pusieron la otra cámara. Si. Ay, que puñeta es la Susan Wilde. Vamos para allá otra vez. Dile que si te puedes pasar el pac de... Susan, pásanos tu pac. No dijo nada, sorry o Pedro No ha jugado con los fusibles, ¿no? No, vaya No, pues no va a subir Pues no lo ocupamos ahorita Esto lo ocupamos ya en la foto ¿Puedes? Bueno, ya te la llevaste A ver, yo quince, vente pa' acá, no sé yo, porque apareces hace ratito atrás de tu espalda Ok Danos una señal Manifiestate, Susan White Susan White Susan Blanca Oíste la puerta, ¿no? MF nivel 2 Recuerden que es Susan White Danos una señal Ah, bueno, gracias Se movió la puerta Pero cierra la puerta, mija MF nivel 4 Ah, bueno Ciérrala bien Ah, gracias Díganos una señal Ahora ábrela si eres tan amable Susan White MF nivel 5 MF nivel 5 Banshee Ahí está, sacanle foto Ahí está Ya, ya Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la chingada Agua, hijo, agua, mijo Vamos a la yunga Vamos a la yunga Corre, güey Ya, ya no hay nada que hacer aquí Vámonos Salgan Salgan ¿Cómo canta? ¿Nos quedamos un rato más? ¿Quieren ver cómo canta? Pues quédate tú ahí Órale, güey Ten ahí te va la cámara Para que entren los malandros Revisen su diario, güey Dale J y revisen el diario Es una chava Ahí está la Susan White Entonces, ¿cuál fue la otra prueba? Para que fuera Banshee MF nivel 5 Huella de Achilares Y temperatura bajo cera Ah, sí, Banshee 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 Entonces ¿Banshee? Sí, ya Banshee Sí Me iba a violar a mí, eh Mira ¿Violar a mí, eh? Y... Entonces, vámonos Vámonos, güey Arranque A huevo, dinerito Yo tengo que con esa información ¿Qué voy a hacer después? Nada, solo es el dinero Con este material Pero con este material Se pajea, este... ¿Cómo se llama? Eh... Camus Manzani Y, este... Uy, la granja Ah, bueno Sí, sí, voy a poner la granja Pongo la granja Eh, a ver ¿Qué ponemos? Pues granja Pues granja Pues va a hacer Lámparas linternas Normales Ya nada más Pon una Para que sean tres Ya tengo 50 canastas Eh, cámara de fotos Ahí vamos Ahí se lleva una Sí, ya está la cámara de fotos ¿Qué compré yo? Eh, sí, queda junta mientras Ajá Porque comprar cosas es por nivel Así que no te deja comprar tanto Ajá Pongo un crucifijo Pongo dos cámaras de video Eh Pues sin trípodes Pongo el termómetro Pongo dos pastillas de cordura Tú pones una Yo pongo una de incienso Sensor de movimiento Termómetro ya está dorado Pongo otra pastilla O sigo pensando ¿Cuál es el punto de ver Qué faltemos Faltar más Para que ellas Para que las oficienes mejor? Sí, ya creo que sí Pues sí Por decirse que somos La primera fase de De investigación De paranormal Vemos que es fantasmas Y ya se lo pasamos Al curita Para saber que Salmo se le avienta O quién sabe, güey A lo mejor Hasta también nos toca A nosotros A echar el exorcismo Pues Acuérdate que está En desarrollo Sí Pero ya hay algo así Pues con el incienso Cuando ataca Tenemos que usar incienso A ver, entonces Medidor Linternas Cámaras de fotos Una Luz ultravioleta Una Crucifijo Uno Cámara de video Tres Spirit ¿Por qué tres? No sé Yo no puse Cámara de video Yo no puse tampoco Canta cámara de video Ahí está Dos Spirit box Sal Varilla de incienso Con uno está bien Mechero Mechero Sí, falta el mechero Sensor de movimiento Termómetro Yo lo meto Bueno, tú lo compras Mechero Yo compro el mechero Pastillas de cordura Libra de escritura Fantasmal Barra luminosa Pues sí Ya está todo Sí, ya Preparado La granja Una casa más grandecita Y más tétrica Una pregunta Quien que me salga Yorno Como Ser en el gacha Hay que te dé la bendición El joyero de luxo Volarqui Yo lo tengo bendición Porque no me salió La fecha Se ven canoa Yo tengo mala suerte Con los gachas Así que Te doy mis mejores De fesbux Pero nada más No te ganas Pisonado Hay un gacha De los josejos Sí, se llama YoYoPPPP Me da risa Cuando se buguea Así el audio ¿Y qué? Ya, ya, ya Lo sujo Con un traje De cuero La bestia Lo derrite Ahorita que llega El arqui Hay otros Pero No son relevantes Para mí Sí, el gacha De los josejos Se llama YoYoPPP Temperaturas inferiores A 10 grados Fotografiar un lavabo Que tenga Wasusi Hijo de su puta madre Y fotografiar el fantasma Se llama Donald Thompson Donald Trump Hola, señor Thompson Simón Dije Hola, señor Thompson Hay que invocarla así Hay que invocarla así Hay que invocarla así, güey Y te dice el fantasma Arqui Ay, creo que le hago a usted Ok, me llevo el termómetro otra vez Yo me llevo el MS Ya agarraste el lámpara Arqui, así que Y yo Lo llevo a esto Primero hay que llevarnos cojos Para tirar, güey O sea, para dejar allá Simón ¿Qué llevas tú, Arqui? El MF Yo llevo el Yo llevo el Vivo a Cristo Rey Entonces yo me llevo la cámara De vida normal Sensor no la ocupamos Ya tengo la ya No es necesario Que me lleve ¿Qué? Pues por sí, nada más Vámonos A la 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 Me iba a poner a cantar la canción genérica de niños de la granja Pero el nombre se me vino a la mente Ay, no vimos dónde son los fusibles, qué triste No me cierren la puerta, hace ahora para afuera Yo empujándola y era Halen Vale ¿Qué va a ser? Artur Morgan Ah, aquí están los lomos Ok Ah, otra cosilla, Arqui Esto es como la amnesia Te vuelve más loco si Te quedas a oscuras Ahí está Ahí está Así que sí Eh, hueso Aquí abajo Hueso 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 de regreso Sí, bueno Híjole joven, ¿cómo le digo que no tengo cámara? ¿Tú tienes ¿Tú agarraste la cámara de fotos? Aquí Aquí No Entonces vaya por la cámara Eh Te voy a dejar la radio aquí No, todavía no, todavía no Porque tenemos que buscar dónde está Sí, ya está Me voy a dejar la cámara en la que nosotros buscamos En qué lugar va a ser Sí, bueno Eh, ¿dónde dejo el MF? Te dejo aquí en la mesa, güey Sí, bueno Me voy por la cámara ¿Dónde están las dos aquí? Aquí está El Arthur Morgan El montón de mods Tirándole caca Entonces, ¿qué espíritu se va a aparecer al Arthur? ¿Qué? ¿Qué espíritu se va a aparecer? Hasta ahorita El espíritu de Morgan Freeman Arthur Morgan Se nos ha muerto Ah, Arthur Morgan Atento a ese oso ¿Quién está ranja? Antes de ser un campeón Eso sí puede ser legal Bueno, sí, pero no mames Baño asqueroso Eh, ahí está el fantasma ¿Aguapuerca? Un militar ¿Qué no mames? Gringo que no tenga anécdota Toda pendeja De que fue a la guerra No es gringo En efecto, güey Bueno, abuelo ¿Eh? No, nada No encontramos Aquí no hay luz, ¿y qué? ¿Cómo que no hay luz? Ahí está No, va a ser arriba Uff, va a ser arriba Y la granja es la que tiene ático, ¿no? Sí Ah, el pinche ático lo detesto Hay un pinche grande y luego para detectar al pinche fantasma ¿Hay que tomar esta hueá? ¿Qué hacemos con esta hueá? Eh... ¿Voy que dejarla mientras ahí, güey? Sí Si Si fuiste por la foto del hueso, ¿no? Sí, ya lo recogí el hueso Ok, ok Para que nos den más dinerito por tener el... ¿Qué? Se fueron los plomos Va a ser allá, igual Voy a prender los switches Se apagaron las luces sola Eh, sí Es que el fantasma le mueve al switch Y hay que ir a prenderlo otra vez Listo Activas Prenden sus madres Sí, ya están prendidas Menos ocho Acá arriba Creo que es este cuarto Menos once Señor frío A ver, ¿dónde te dejo el libro? Aquí en medio Pues ahí en medio La cámara la voy a poner acá atrás Sí, déjale irse regalado del diario Nada ¿Hay o no hay? Ahora es una señal Eso ya no lo ocupo ¿Hay o no hay? ¿Puede que no funcione? ¿Hay o no hay? Hola, señor Thompson ¿Hay o no hay? Movió una puerta Señor Thompson, va a querer pistache ¿Hay o no hay? Ahora está apagando las luces ¿Vale? Daros otra señal Voy por la linterna ultravioleta, ¿viste? Sí, amor Aguanta, deja de pedir señales Porque se desaparece Ahora no voy a poder fotografiar Sí, bueno Sí, bueno ¿Hay o no hay? De paso revisas la cámara Para ver si hay orbes ¿Hay o no hay un H ahí? Sí Siempre hay un H aquí Me gusta que hubiera un H ahí ¿Y si hay un fantasma que deambula con H? Orbes Hay orbes Apunta en temperatura bajo cero y orbes Acabo de ver que desaparece una lámpara en toda mi hita ¿El fantasma que se pone a mover desde el lugar las cosas? Sí, puede ser el PoserGrey De hecho todos los fantasmas hacen eso EMF nivel 4 4, nomás se activó esta cosa pero no es importante A ver, pues si ya tenemos dos pruebas, Ente o Pesadilla Ente Pesadilla o Yurei Ente Pesadilla o Yurei Le voy más al Ente, tenemos orbes y temperaturas bajo cero De cordura el arqui tiene 54, todavía aguanto unos 3 minutos ahí adentro Unos 5 minutos más De correr Si quieres esperarnos en el camión y revisa las cámaras Y la cordura Se llevó el Spirit Box, no lo ocuparíamos, no? A ver, déjame ver qué sale con el Spirit Box Spirit Box Sí, sale Pesadilla con el Spirit Box ¿Tenés Spirit Box o EMF nivel 5? Pues aquí está el EMF, voy para el Spirit Box Perra Hijo de tu puta madre ¿Qué? Si le diste, desapareció Si, es que ya se está apareciendo cabrón Que cabrón, que cabrón Yuki, no se dejó tomar la foto Apareció por aquí, no? Por acá Voy a acomodar la cámara para allá Ok, ya todavía aguanto Yo también, ya todavía aguanto Yo también, ya todavía vamos al Spirit Box Y... Vamos al tiro La escritura Ocupamos EMF nivel 5, escritura o Spirit Box, no? Ajá Ahí deja Venezuela ¿Me dejo? Simón Ahí está con los besos otra vez, hay aguas Aguas Ahí voy A ver, pon el Spirit Box y la libreta ahí en la cámara También el EMF Ajá A ver, ahora sí Se ha de regresar aquí Se ha de regresar aquí Atroparó la cámara Danos una señal Hola, señor Thompson Hola, señor Thompson Donald Danos una señal, Donald Donald Thompson Yo que ve en el diario wey ...y... 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 Revisan qué... ...qué... ...qué fantasma ...tiene impacto sobre la cordura Mmm... ...dannos una señal Estamos en Sombra, Yurei y Enten, ¿no? Algo que tenga un impacto. Listo con la cámara. ¿Cómo vamos de cordura, Arki? Van cada uno al 50%. Vamos a encender los plomos. Sí, sí, sí. Voy a violar así muy rápido. ¿Tienen que ponga una cámara en el otro lado? No. Acá adentro. Estaban movidos, ¿no? ¿Vamos a apagar la luz? ¿Apagó la luz? No, no. Estaban prendidos, nomás la apagó. Nomás apagó las luces de toda esa área. Para aparentar que movió los plomos. Arki, ¿cuánto vamos de cordura, güey? Nos avisas cuando lleguemos a 30%. Cuéntale 45 ambos. Está bien, está bien. ¿Te gusta jugar con las luces, eh, amigo? Ya te lo aprendiste, ¿verdad? Le gusta la luz, güey. Así que, ¿qué podrá hacer? Ah, pues estaba leyendo eso. No le gusta la luz. Tiene impacto en nuestra cordura. Pues es el yurei, ese que tiene impacto en la cordura. ¿Y no le gusta la luz? Eh, dijimos que era otra es pesadilla, ¿no? ¿Aquí la verga? Ya va a atacar aguas. Aguas, eh. No, no, no. Silencio, 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 silencio. Noooo. El fantasma está haciendo algo raro porque... El detector de MF se fue la chucha. Está en el riste, está en 35, ¿sabes? Otra vez mató a Luxo La bestia Ve la foto En el diario Falta el agua sucia Es que no tuvimos ninguna otra señal Es que nos falta otra señal O sea que si nos vamos así Sería el ahí se va Y a lo mejor no le damos En un momento salió El spike de esto se fue a la chucha Y lo empecé a llamar De hecho si está bien Cuando ataca Cuando está hasta arriba va a atacar A ver Yo creo que Jurei Cuando sale esa cosa negra Me recuerda a Rai Kim Pues si hay que darle Jurei Así al Yolo El Jurei ocupaba La última prueba Escritura fantasma Escritura fantasma Porque hay orbes A ver ¿Y sería así la escritura en el cuaderno? No No escribió De hecho ahí está el cuaderno En la mesa En la cama Y no escribió Ahí se ve el cuaderno En la escrita Eso solo es el Otra vez está con las luces Otra vez está moviendo las luces A ver voy Y me voy a arriesgar Necesitamos la otra prueba Para saber exactamente Qué es Es que tiene que ser Escritura O EF El 5 Pero son 3 los Que pueden salir A ver ¿Cuál es el otro? Ente Pesadilla Ok La pesadilla que ocupa Spirit Box Por favor Ya agarré pastillas Así que Lo mismo Avísame cuando vaya A 40 Si la comunicación no funciona ¿Cómo vaya a saber? Escribido por el Discord Me desarreglo el momento Danos una señal Donald Thompson Danos una señal Donald Thompson ¿Estás aquí? Está abriendo Las pichis fuertes No trajimos crucifijo A ver Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Cuándo moriste? La verga Algo tumbo El bastardo No hace nada Hijo de la chingada La perga Escribe Escribe ¿Ahorita? Ah Yo lo Vámono Hoy wey Pues te voy a hacer caso Pedro Vamos a ponerle Yurei Vamos a ponerle Que es Yurei Y ya Vámonos Pues nada Simplemente No vamos a ganar Bastante Pero pues ya Ya tenemos Para el extra Los 10 dolaritos Extra Tenemos la Foto del fantasma Y el Y el cadáver Creo que el cadáver Da seguro Así que Así que Pues sí Yurei Tú dan Yurei Y pues Sí Bueno Esperte Para Yurei ¿Qué salía? Escribe todo el fantasma ¿No? Lista Vale A ver ¿Qué sale? Me andaba aventando cosas El hijo de la chingada Era un ente chingado Bueno 100 dólares 10 Le atiné Le atinaste Me has fallado Pedro No entiendo esta weá ¿Por qué? Si el Luxo Lo mataron Técnicamente Debió haberse vuelto Un fantasma Te vuelve un fantasma Entonces ¿Por qué no ¿Por qué no te vuelve un fantasma Y le dais Y le fuiste Una golpiza A ese fantasma Culiano No ¿Por qué? Así no funciona La cosa Pero La traes en contra Tío Hoy ¿Eh? Sí Y Bueno Bueno Cuando me daba A mí el pinche culo La cordura alta La yo me atacaba Y ahora que voy Bien pinche valiente Te voy a ver Y Esa es la más triste No te preocupes Yo compro bastante Ahorita Viejas en Olas Pues donde Tenemos dos granjas Y la prisión Ok Para que no se ponga todo loco Una granja Una granja en amateur Medidor MF Linternas Pon otra linterna Luxo Cámara de fotos Luz ultravioleta Sí normal Sí normal Porque es granja Va a estar chiquita Normal Que no te dan una Una de faul No Qué triste A ver Cámara de vida Ya puse dos Spiritbox Libre de escritura Fantasmal Meto el mechero Meto Un crucifijo Sal Marilla de incienso Sensor de movimiento Termómetro Pastillas de cordura Voy a meter todas yo ¿Qué más meto aquí? Linterna ¿Qué más? No, no, no Yo meto todo ¿Seguro? Para que no arriesgue esto Y ya listo Creo que ya está Termómetro Y listo Ahí está Otra vez la granja Una pregunta ¿Un fantasma puede ver Un stand? Eso creo que ya va Para el Lord De estos dos ¿Qué? Técnicamente sí Sí Un fantasma No podría ver Un stand Técnicamente sí Dado que Según el Jirurico A Pinquisoyos Argumentales Haraki Bueno, ahorita Que cargo el juego Les acabo de explicar Ahora sí Según el Jirurico A Pinquisoyos Argumentales Haraki Quiere decir Que el stand Es la manifestación Espiritual Del usuario O de la persona Así que Un fantasma Técnicamente es un espíritu Por lo Por consecuente Simón Y si puede ver Un fantasma Un stand Ahora tú te llevas El termómetro Tengo ganas De ir en segunda fila Ahí está Fotografar un lavado De agua sucia Fotografar un fantasma Detectar el fantasma Con todo el movimiento Ok Me llevo cámara normal Cargo la linterna Quiero imaginar Que el Luxo Ya agarra una linterna Si Agarra una linterna Me llevo el MF Me llevo ¿Qué más? ¿Qué más? Trajimos dos linternas ¿Qué es eso? Vaya Llévate tú el termómetro ¿Qué más? Sí Un mon Ya tú dijiste Que ibas a comprar una Por eso Viva Cristo Rey Pues A ver Linterna Cámara Y me llevo ¿Cuánto llevas tu Arqui? Una linterna Infrarroja Viva Cristo Rey Nada más Y llevate una cámara De video Que está acá abajo Me llevo la Spearbox Listo Vámonos Ahora vas tú Enferente Luxo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh Ataca en bola ¿Eh? Agis Martin Sí, en el párrafo de abajo Donde dice Pues sí, la agarré No habíamos los fusibles Vaya La granja Sí cambia Persegrado Descartada Esto Sí, creo que Este es el mapa Donde me violaron A mí Qué encherra La puñeta Ah Tinto Talientísimo Camilo ¿Qué tal qué? Uy No Es Patricio Ya va a empezar Está ahí Está ahí Está Ya saqué foto Está dando vueltas Como ven En la esquina ¿Cómo saco foto? ¿Cómo saco foto? No, no, no tienes cámara Tú te ocupas foto Es aquí 7 grados 8 grados Eh ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí tengo una Ya, ya está la foto Ya dentro ¿Qué dentro? Voy, 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 voy Ya tenemos la foto del fantasma Y Hago la puerca 7 grados 4 grados 5 grados Es aquí En el baño 6 grados ¿Y qué hacía en la cocina el vato? ¿Qué casa? 4 ¿No se ve? ¿Qué casa hay? Hay foto en el baño Hola ¿Cómo se llamaba este güey? Eh, hijo de la china Se me olvidó Voy a ver Eh, no tienes lámpara tú Voy yo, quédate con el Yo voy Simón, Simón A ver lo que iba a hacer Ah, trae la cámara Si puedes Intenta ponerla aquí En el bote de basura También que pongan En el medio El crucifijo Eh Ahí apunta El bote de basura Con el click derecho Con el click izquierdo Le das la vuelta a la cámara Ay, carajo Ya dejo el termómetro, ¿no? Sí, ya déjalo Le das vuelta a la cámara Y pues la acomodas Apuntando al baño Sí, ya déjalo Ponerla a poco Al medio Al medio ¿Viva aquí todo ahí? ¿Qué mierda? Se murió en un baño Sí, al medio Ponlo Ponlo aquí cerca de la puerta Ponlo el crucifijo Ahí está yo Ok Eh ¿Cómo se llama el susodicho? James Martin Danos una señal Apaguen la luz para Puede ser que yo Dale el switch aquí Ahí está en la pared Bueno, voy para allá Aquí está en el baño Otra vez Ay, güey Le vio desde aquí Llevo un pinche machete Sí, sí, sí Puede estar el sensor de movimientos Es cierto Ocupamos el sensor Ah, le he matado lecturas de M No A ver No, no he levantado nada Nada Se quedan en uno Y no No, no he olvidado ver los plomos Spirit Box Spirit Box Primera prueba Spirit Box ¿Dónde dejamos el sensor? ¿Dónde dejamos el sensor? Eh Ahí está bueno, eh Porque estuvo en la cocina Y en el baño Ponlo aquí en la puerta ¿Aquí? Sí, aquí en la pared Para Por si sale O aquí, güey Pues donde caiga O aquí en el centro Aquí, güey Lo dejo ¿Qué otra cosa ocuparíamos? Ya tenemos Spirit Box Pero A ver Tenemos Spirit Box Arky, aquí está la libreta, ¿no? La libreta No, la voy a buscar Voy Ya por ahí, a ver Ya La pinche agua Esto ya no hay que hablarle Porque ya sonó el Spirit Box Y sé que no ocupamos hablarle Realmente Aguas, aguas, ahí está, ahí está Ahí aguas Creo que es nivel 4 A ver, deja revisar la tabla Sí, nivel 4 en el centro Eh, ya se cumplieron todas las misiones Pero Dejate La Qué mamá Voy por la lucha Ok Pero ya puedo prender a los Ya tenemos Todas las misiones Arky, busca huellas Con tu linterna Busca en la puerta En las paredes Ahí está otra vez el güey Cómo le gusta aparecer Este güey Nivel 4 Siento que va a ser MS nivel 4 Y escritura fantasma Pues trae ese cuadernito A huevo A lo mejor no ataca Porque ahí está el crucifijo Pero como que no ha querido Solo se queda dando vueltas El güey Arky, arky, arky Ven, ven acá güey Ven acá, ven acá Eh, busca de este lado De acá atrás de la puerta Aquí atrás de la puerta No, porque aquí no hay nada Solo tenemos Spirit Box hasta ahorita Se podría considerar que MFM Podríamos Temperatura bajo cero Temperatura bajo cero Temperatura bajo cero Temperatura bajo cero ¿Tiene ese termómetro ahí o qué? Eh, sale el lumito Eso sí No lo tengo pero Temperatura bajo cero Espectro, pesadilla o demonio Voy a revisar ese ahí orbe Ah, qué huevos La cordura papá Demon boy Verá que vamos al camión de una vez Sirve y Veamos exactamente Que se cubra toda vez Ahí vamos al camión para Ver bien la libreta a gusto 50 ustedes, 2 vasos Yo 70 Ok Apagaron la luz para ver los orbes Sí Hay orbes Hay orbes, ve A ver Como orbes Ah, sí, ya se vio Se ven como manchitas en la pantalla Esto como Con bosquitos Algo así Ajá Ajá Ahí está, orbes Pesadilla Vámonos Pesadilla, vámonos Pesadilla Pesadilla Las fotos están chelas, eh A ver, las quiero ver antes Fantasma Ay, güey Eh, falta una Así están Vámonos Pesadilla Easy En efecto Easy Nos salió todo Ay, sorry No estaba leyendo El chapo de estar en el juego Una pregunta Me falta Ok Y el que Creen que Toho tenga Un anime algún día Posiblemente Posiblemente De manera Fanme Ya ha tenido animes Así que a lo mejor Algún estudio grande Le echa el ojo Cuando ya Toho sea más popular Y diga Oh, hagamos un anime de eso Por favor Que nos ha Kadokawa Opinión de los videos HMB Y PMB No sé qué es eso Yo pienso que Toho no funcionaría Como anime Sería otro yo-yo Con un montón de cosas Al fin Genta y musical Si no tendrían que usar Pues por algo Pues por bebida Sí Pues de hecho Eh Unos Un circo de chino Fueron los que hicieron Una película Y se basaron En un En un disco De Maribel El Rekord Con uno de los De música Con la Yo creo que la mejor Historia Puede que no sé Sería cuando van a la luna La primera vez Hay güey Sí De hecho De eso trató Bueno Trató de la segunda guerra invasión yokai a la luna Tablet me lo de este tipo Plantas Volvieron a matar al Luxo Que pinta Sí 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 Lo vi Jeje El Luxo es carne de cañón Yo soy el negro Y el Rekord es el nuevo Y ahora sí Están mate y mate Vamos a llamarlo Kenny El Luxo tiene un culazo Dan el culazo La Fata me dice Yo quiero eso En el mundo espectral Nunca se paga Casi va tarde Hora 40 Hoy ha nacido Un Kenny Quinto Te toca poner algo Güey A mi microman Me quito todas mis cosas Todas veces Medidale MFL A primera Escoge el contrato Pues Casa Porque no creo que Que quieran ir a la prisión Están muy grandes Güey ¿Cómo ves tú Arkin? Están Hasta ahorita Llega el otro Güey Es igual Ah Todo es prisión Va La prisión es muy grande Nos vamos a separar Por grupos Ah Nalguita Cubidú Güey Es que es muy grande Por eso Escuela y prisión Son grandes Y asilo Así que conviene Separarse Prisión Amateuro También tengo Ok Pues termómetro Voy a poner los dos Yo Ahí están Dos termómetros Y yo ¿Y yo qué pongo? Ya puse dos linternas potentes Faltan otras dos Voy yo Voy a poner las pastillas Esas vacas alemanas Güey Nada me salieron dos Y ya llevo 40 roles Bienvenido Tops Voy a poner Cámara de fotos A ver Puse Los termómetros Las cámaras de fotos Y pues tres linternas potentes Faltan Incienso Cámara de video Speedbox Ahí de allá Hay dos crucifijos Falta una cámara de video Y pues ya lo menor Que es el Sensor de movimiento Ese pues sería uno A ver Voy a poner El incienso Y mechero Por si las dudas ¿Dónde está el incienso? A ver Varillas de incienso Aquí está A ver Medidor MF Linterna Cámara de fotos Mecheros Dos ultravioleta Crucifijo Cámara de video Speedbox Varillas de incienso Linterna potente Sensor de movimiento Termómetros Pues creo que ya está todo Ya faltan unas Ya están Sí Ya está todo Es todo Entonces Yuki El solucionador Problemas De Windows Es Print F Detectando problemas Y después Dice Slip 100 Y después Muestra Slip print F Sí Ya voy Ya bien Yuki opinión De los gachas Que son difíciles De conseguir Personajes buenos Para mí Los gachas Deben tener Eventos especiales Con navidad Pues que tengan Bajo Rays Curiosamente Son los Que más Pegan Vea Fake Go Tiene Drop Rays Asqueroso Sigue vivo El maldito juego Que otro El fake go O sea Me pidieron Opinión De los gachas Que tienen Rays Drop De mierda Que fue Pasó Que fue Que fue No sé Por qué Encontrar pruebas Con detector MF Lavado Con agua Sucia Y fotografía Fantasma Se llama David Monroe More Mejor dicho More Y ataca A solas Ok David Mongul Ahí peleen Si ustedes Dos A ver Hagan los Equipos Ustedes Yo soy El streamer Por eso Es el Streaming Tú tienes Que Mostrar Todo lo Que pasa Yo voy A llevar El termómetro Por eso Uno Pero Nos vamos A dividir Para que La prisión Yo voy con el Yuki Yo voy con el Yuki Bumbiachi Te quieres morir Te levanté a Arki Y yo me llevo A Luxo Va Yo me voy con el Yuki No Arki no me da confianza No te ofendas Quinta Jógete A ver Que decide el Arki Con quien quieres irte Decide Arki Nada de que Con quien sea decide decide eeeh pan yuki dijo decide eeeh ya voy con la raza ni modo luxto te vas con el quinto ahi ustedes decían dos de que a ver arqui tu llevas pues ya es la lampara no? yo ya llevo el control del clima y llevo la camara ya llevo la espiritu el cuaderno y viva que es tu rey el lampara cuaderno lampara y viva ok yo me llevo camara de fotos camara yo llevo el termometro mi linternita y el facebook todos listos vamonos ya wey vamonos la prisión que wey que en Estados Unidos diga en el país de tiroteo la escuela de italiano prisión abandonada es que dicen que los los tiroteos que hacen los tiroteos tienen mas derechos que los latinoamericanos se trajeron la llave verdad? si si ok dejen sus armas aqui wey simon por donde nos vamos? ustedes derece y nosotros izquierda simon que me ha dejado esta huevo esta por esta huevo esta por solo un fantasma quien sabe vamos a hacer que por aca saben que nos falto? ver donde estan los fusibles la puta madre exclamo no hay nada aqui no hombre 19 grados los fusibles son para fusil animes cuidado con el chiflor cuidado con los agarrones de nalga el fantasma toca pezones 18 grados esta bien caliente y creo que el de aca es el comedor el el prisiones ah es el baño aguas aguas aqui con el jamón eh ok hasta que se sabe aqui hay que communities ic je jeje aca también esta otra jamón pero esta muy horny esta sala vamonos encima encima con un espejo ahj el bloque B El grupo B es lo máximo Que flojera Revisar cada celda A ver la sala de computo Aquí debería armas Aquí en el Resident Evil Debería haber armas Pero aquí no hay nada Computadoras con error Hay una silla Si mon novio Se agarran a golpes Me caca como suenan los mendigos Tubos de la celda Ya la encontramos, 4 grados Sala A me imagino Es el A porque nosotros estamos en el B Juegate al Tojo ¿Cuál Tojo? Ya se miren el Outward y el Cannonball está muerto No, pues ya no ocupo el termómetro ¿Alguien trae el diario? Bueno, la S voy Quiero que lo trae el arco Ya voy, ya voy, ya vamos, ya vamos Ya le busco Bajo cero Nivel 3 Menos un grado Menos 1.2 Temperatura bajo cero No es para allá Y MF nivel 3 Pues pongamos de una vez Temperatura bajo cero Vamos para allá Vamos de regreso Es por acá de hecho Es por acá de hecho Es por acá de hecho A ver que es por acá A ver que es por acá A ver que es por acá Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos Va, pero vamos al camión, traenle el diario, ¿no? Lo trae el arco Aquí lo tengo, mijo, aquí lo tengo Vamos entonces rápido Estás aquí cerca, güey No hables por la radio En el piso de abajo era Mira, computador está a la izquierda Está a la izquierda Me dijeron que juegue todo con esos compus Pero creo que no les corre Corre, el 6 ¿Cuándo es el 6? Sí, el 6 O los de personal derecho Viajan la librita ahí Donde quiera Ah, aquí violaron a alguien Pobre Pobre sujeto Toma, pincho Es lo que te iba a decir, güey Que al quinto le... Y se le cayó el jabón, güey De hecho, debería ir por él, güey Temperatura bajo cero, güey Dejaré con el termómetro aquí Ahí está Y pues ahora... Viva aquí el dicho rey Dejalo aquí al lado del... Andale Que alguien vaya por lo que falta Vamos, quinto Ya... Vamos Igual traigo el jabón Ustedes comiencen a hacer cositas ¿Cuál es? No puedo hacer nada Nada que pida señales Ah, aquí se hicieron el Spirit Box ¿Eh? ¿Hay un libro ahí? Sí ¿Cómo es Spirit Box? Pues no sabemos cómo se llama Sí, son dos termómetros Sí, pues no era el mío Pero pues como ya no lo ocupamos, ahí lo tiramos ¿Dónde está revisando? De paso ven los fusibles Simón Esperemos que no estés hasta el culo del diablo En el segundo piso lo más probable Malditas varillas A esperar aquí adentro hasta que lleguen esas güeyes No, no saben ni dónde haber llegado Está grande la presión Yo creo que es un fantasma de un meme muerto Va a venir el... Ola que hace que era Ola, ola, esa güey estaba muerta cuando salió ¿Tiene una cámara de foto? Sí, aquí la tengo Carayera, estaba viendo videos de... De un doblador Haciendo reencuentro de cosas de... Cada año antes de la pandemia Ni me acordaba que era la que hace Era de por 2013 por allá Y nació en una canción, no era la llama El cabrón se llama David Moore Sí, David Moore David Moore el vato David ¿Estás aquí? Vaya, qué bonito güey En efecto güey ¿Ya movió los fusibles o qué? No Está en el segundo piso No, en el primer piso güey Jejeje ¿Qué más hace falta? La luz ultravioleta Sí, casi... Tan viejo ¿Si tiene cámara de foto? Que sí, aquí la tengo Vámonos, quito Ese boste, eso me asustó más a mí Que el juego David, dánoslo a señal, por favor Que vamos con... Nada detectado ¿Cómo que nada detectado? Dibuja en el libro si quieres ¿A qué edad moriste? Cierra una puerta Abra una puerta Danos una señal Manifiéstate Por favor David 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 ¿No hay un espejo para decir Bloody Mary tres veces? Bloody Mary Jajaja Juegas Tojo David Moore David Moore Ahí se pronuncia, no Moore Es igual que el piso es fan de Tojo FC Es grasoso el David Moore Mira, que ahí se le traigo Le traigo un regalito, wey Te haces del rogar, David, eh? Toma, Yuki, le traje... Te traje un crucifijo y un regalo Un jabón para que te bañes Tomame, si está lleno de semen el colchón Qué gracia se me salía Qué raro El colchón El colchón es blanco 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 No estará arriba No Marca la pinche jaula esta, wey Porque si me salgo acá Ah, mira también acá afuera Marca como que Cuidados culeros Ah, es que el vato se manifiesta a solas, eh, wey Ah, él va a estar Vamos a aplicar la vieja con clave junto Perfecto Vámonos acá arriba, wey Ah, para que detecte que se dice No es solo la jaula esta, wey Es todo este lugar, wey Si, es todo este lugar, ya Mejor saquemos las cosas acá, wey Si Si, mona Mira mi David, aquí te dejo un librito Pa' que escriba Es pa' que dibujes un pitote, wey A huevos, con todo y pelas El MF que los trajeron, wey Lo mataron por el ceosito, wey En la prisión, wey Dibujó un pitote en un, en un pinche banquito, wey Que se lo putearon Si o no David Y aquí te dejo un jabonzote, wey Pinche taco culero A la vez el arquillo esta arriba Y ahorita el pinche jabón, wey Se para, no? Como el video de la pinche del hotkey este, wey Que se cae y se para ¿Cuáles eran las misiones? Fotoograféa un lavabo sucio No hay Fotoograféa un fantasma, creo que siera Y fotografé el fantasma Diles si te puedes dibujar a Jucheon Mi David, sabes dibujar No, monam, deja lo de Déjalo, déjalo de, si hay que ver Mas этот diferente nombre David Moore, darnos una señal Dejule, es pa' que Yuki no te muera Ahí está bien Vamos arriba Aquí la tengo Aquí arriba ya no cuenta como lugar Es que Arqui 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 ve la escalera Bueno sube Está chila la cámara de video Ahí donde No hay nadie en el camión para ver David te reto que escribas en el libro Aquí arriba detecta como otro cuarto Entonces Chucky está solo Entre comillas estoy solo aquí David estoy rifando unos vergazos Y tienes todos los boletos David Moore Dame una maldita señal Cierra una puerta Abre una puerta A lo que usted le haga Dile que coma tierra Dile que coma tierra David Moore David Moore come tierra Si no vas a aparecer Se resiste el bastardo Está abriendo puras puertas Le escucho Si yo también Oigo que nomás está abriendo puertas Si no Si no A ver A ver Dile que se manifieste Manifiestate David Moore David Moore Manifiestate A ver Ve a la celda Y ahí háblale David David Moore Haz acta de presencia Manifiestate Dame una señal Haz algo Carajo Dile danos una señal Danos una señal Dame otra mendiga señal David Moore Creo que tiró un libro De nada Ah Podría ser Evidencia No De actividad No, no cuenta Cierto David ¿Estás aquí O te está haciendo Guay Bastardo? Abre una puerta Por favor Open the door Close the door Open the door O me brico Por la window No 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 lo voy a decir La N-War No sirve No hace nada El wey Nos vamos a volver Locos aquí Adentro Y no hace nada Ya no tiene señal Toma Uy Te doy una crejita Para que se ponga Ese A ver Yuki Mueve la cámara Voy a revisar El camión Si hay órdenes Pues Hubiera sido bueno Traer las dos cámaras Para poder abarcar Bastante lugar Entonces ayúdame Quito David Moore David Moore No creo que mejor Se quedan ustedes aquí Y el Arki y yo Vamos al camión Porque ustedes ya Aquí vanos al camión Aquí les dejo La cámara Está abriendo Y cerrando rejas No David Moore Y esto ¿Qué hace aquí? Está abriendo Y cerrando puertas El wey ¿Qué dijo el vato? ¿Qué p*** de idea wey Es que eres p*** de Chayán Una madre así No lo escuché bien En efecto wey Dijo Chayán Ah le gusta Chayán Al vato Tiene buen gusto En efecto wey Pero me dijo Que eres p*** de Que unos p*** En el p*** patio Dile que sobres Necesito ver Esa cordura Wey Si igual Voy a Llevar Las píldoras Para no Tiene que dar Toda la vuelta Le dijo Gay Hasta acá Se oye ese Speedybox Diciéndote Gay Hay huellas Dactilares Si La verdad No tengo idea Porque la foto Que sacaron Sale con huellas Dactilares ¿Neta? A ver A ver Te reviso Pues no se ve Ni merga Donde moví La reja Dice que es Un espectro Que fantasma Cabrón Me sigue diciendo Gay Nomás va a faltar La foto La foto Del fantasma El agua sucia Ni de coña Va a salir No wey Aquí Donde ves agua Wey ¿Cuántos espaces Tienes aquí? A ver A ver Que te voy a Agarra Dos de píldoras ¿Qué? Ah Échate unas píldoras De hecho Échate unas píldoras Una nomás Y llévate el otro Para el Luxo O el Quinto Ahora Si vamos Para allá Es cierto Que están en el primer Piso Los fusibles Vamos Para allá Le vamos A llevar Las píldoras Sí Por favor Como andamos De cordón Cincuenta Pero pues igual Ya se las vamos A llevar Ya tomamos Nosotros De nada más Nos falta La foto Del fantasma Si es el espectro Pero no va a Falta la foto Ah Ya vi Ya vi Donde Estaban Los fusibles Bien fácil De todo modo Que la presión No nos ofrezca Mucha luz ¿Sabes? El güey Debe haber cerrado La puerta A la puerta Si güey Nos gusta Si güey Pues son un cafecito Se los da El David Copperfield Ya Apagó la luz Apagó la luz Apagó la luz Que señal Dice que el espectro Vuela Y atravesa paredes Pero no veo que ataque El puto Güey Es que ni está Está solo Ahí Ni está Ni está Ni está Solo Ahí Ahora Vamos a Las pastillas De cordero Allá Sí Ya se rompió La cámara Allí No Yo la traigo La se está Moviendo De lugar Ahí Güey No Pues la de Trabajo Güey Nada Pues ahí Traemos Otra cámara Voy a Poner La otra De video La puse En aquella mesa Y la voy a Poner Acá Ya Tengo Yo Ah Ok Entonces Allí Que tome La cámara Que Nos vamos Arriba Y Invoce El cabrón A ver Vamos A ver Vamos Arriba A tu Simón Vente Arqui Para arriba Vente Arqui Ya lo oí Está aquí En la escalera 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 Ya está marcado Ya vámonos A la cerca Aquí ¿Ya está marcado? Sí Ya Vámonos Vámonos Trabajo Hecho Otro güey Que nada más Se quedó Dando vueltas Ahí No hombre Sergio Ya llegas Casi al final Me voy a llevar Café Ahora sí Feliz año Sergio Feliz año 2020 Parte 2 DLS 1 DLS fighter Sería muy cagado Para que los empezara A cerrar las puertas Hay que empezar a atacar Ahorita Donde van Putitos Nos dice Hoy te mueres Hoy te mueres No güey Estoy a menos La verdad La sombra Del café Toda bulla Dejen aquí la cámara Es un espectro todo menso que tarda en salir Te gusta más de la pista de la escuela Si es que los salones tienen más cosas que hay ahí A ver entonces Flipbox Güeyo de Aquilares Y Temperador Boquecero Especto No 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 A huevo A huevo A huevo A huevo A ver si sale No, no sale escuela Sale prisión Ah no, si sale escuela La escuela es el mejor ambiente Cámaras de fotos Termómetros Pastillas de cordura ¿Qué? Increítenido Palomero Palomero ¿Todo que no llevo mi espalda? A ver déjame o que Palopa Pues Ya está el medidor Ya están Están Hay que quitar una cámara de fotos Ya puse dos Cámaras de fotos Cámaras de fotos Cámaras de fotos No, no la ocupamos Cámaras de fotos Cámaras de fotos Ya Ah si, faltan Si, si, mechero El mechero ya lo metí yo Ah, ya, si se me intento Ok Pastillas de cordura Van dos, faltan otros dos Si, ya está todo Si, ya está todo Si, ya está todo Si, ya está todo Vamos Un último, ya me iba a despedir Pero un último, porque llegó el Sergi Si, para que vea que pedo A la escuelita A la escuelita La escuelita Oye Pusieron cordura en internet, ¿cierto? Si De los memes gringos, pues Fueron los primeros, los memes gringos De modo de que son muy 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 me gustos No avanzados, sino de que son muy locales de allá Los memes latinos son mucho más simples Y a veces ni siquiera dan risa Tiene que caminar por la sal Lavabo de agua sucia Y fotografar fantasma Una que ya no se hizo Mira YouTube Escucha esto, güey Tengo 12 Y fumo Y soy virtual Y fumo Y me gusta Free Fire Y fumo Y me gusta Tic Monkeys Aunque solo conozco el álbum AM Y fumo Y odio a mis padres Y soy Suicida Suicida Y fumo Y fumo Ah bueno ¿Eso por qué es gracioso? Yo solo oí fumo, fumo y fumo En efecto, güey Porque es un morrillo pendejo que se crea 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 Yo me llevo una cámara Ustedes tienen que llevar una cámara Mi guacha mi control de X-Lima Yo me llevo el E, el Speedbox Y el termómetro Y me llevo la cámara de fotos supongo Ah no, la cámara de video Sí, cámara de video Entonces ya está todo, vámonos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, primero es Pues que camine al azar Fotografiar el lavabo con agua no va a ver Y fotografiar al fantasma Fusibles Están en el segundo piso del lado izquierdo Ok, vámonos ¿Cómo se llama? Pues... Michael Wilson Michael Wilson Y se comunica a solas Otro puñetas a solas Ahora sí, el último escenario de Silent Hill Hoy se escucha la pinche Sirena ¿Tanjeron la pinche... La pinche... La pinche llaves? Sí No Ahora hay que ir a lados contrarios Ustedes vayan a la izquierda ¿Que no había luz aquí? Ahí güey En el segundo piso No, sí, pero los... ¿Dónde se prendían las luces de este pasillo? Bueno... Vamos por acá Ahora a la izquierda ahora Digo el de derecho Todo me echo yo 13 grados en la biblioteca Hay pinche palmera, ven Vámonos Ese creo que es la cancha de... Ah, no es el auditorio Ah, no es donde hacen los exámenes Ah, no es el comedor o qué chingoso es esto? ¿El comedor? Eso es como... Hay plato Ah, pues sí 16 grados No... Fuera ¿Qué opinan de los concursos... De bofetá? Solo recuerdo ese... De concurso de bofetá Eso es donde... Un gordo... Está con un flaco medio mamado Y el gordo de una cacheta Está tumba el flaco 14 grados, nada También va a haber que estar atento a los teléfonos de los salones Porque si está descolgado puede que lo use para trollear Simón ese mero 13 grados en el Aunque el teléfono se ha descolgado pero en el Aunque el teléfono se ha descolgado pero en el A huevo, pongámosle reggaeton Pinche salones aburridos En un baño Ah, bien... A ver... ¿Sabes ubicar el salón? O hay letrero ahí ¿Cómo supiste que era el baño si no es el letrero? Eh... Lógica Si les aves a las escuelas gringas Uy... 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 Jajaja... Sorry... Dios de las penas conozco la mía Otro baño Esos baños me recuerdan también a mi escuela Para afuera Nada mía Uy... Uy... Qué buen servicio El baño está al lado de la sala Nosotros no tenemos que caminar caleta Ah, sí Otro salón Muchos pizarrones y rosita Y todo grafiteado Claro que sí No encontramos nada Vamos al segundo piso Ok Uy... Que salió un piso aquí ¿Cuál, cuál, cuál? Ay cabrón, ¿qué es eso? Sí, entramos por aquí Sí... No hay nada Acá al fondo nomás un salón y... Y la salida de emergencia Y seis Vamos a cortarla por acá Hay algo ahí, hay algo ahí ¿Dónde, dónde está? No, no, no Me refería a la puerta Ah, sí, está tirada ¿Qué carajo esto? ¿El laboratorio de química? No, el laboratorio аются No, no, no... Trece grados ya No, el de dar Ay... Dale... presente... Como que se la llama el... İngh... Pues entonces Municipal Este creo que es la cancha de básquet Ah no, es el otro lado del Comedor ¿Qué? Ah, es normal Eso sí da miedo La primera escuela trans Y fue abandonada Ah, ya se ve que funcionó muy bien Vamos por la escalera que está aquí ¿Vieron dos salones que nos vimos así? Donde entramos de la guardia de química Al frente había no reportan más No entramos ahí Es que ya se suelen ser conectados Ya empezó con las luces O sea, ya se nos acabó el tiempo Ya va a estar jodiendo Está acá arriba Porque no está aquí, pero está arriba Mira, 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 mira ¿Qué? ¿Dónde? 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 ¿Esa huele a pintura o una sombra? Es pintura O sea, mancha Esa acá arriba Creo que está atacando Es mi lula que está parpadeando No, también la mía está parpadeando Está arriba Sí Aguas, aguas Escalera ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Aló, aló ¿No se escucha? Funaron al arque Sí, porque fue lo que hizo primero Va, estaba en el segundo piso Bajó las escaleras Y vino por él Yo creo que me andaba buscando a mí Porque él solamente me los parpadeaba ¿Es el segundo piso? Sí, es el segundo piso ¿Dónde está Jeff? Justo abajo de las escaleras Que se entra por la derecha En los datos Seleccionó un teléfono, güey Pero no No dice 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 Cada Jajaja Cada A ver cuándo se le están jodiendo A ver cuándo se le están jodiendo A ver cuándo se le están jodiendo Tiene que estar aquí porque cuando empezó a atacar Lo vimos que estaba por arriba de nosotros Pues igual me la pasé De hecho jugando Phasmophobia Por eso ya aprendimos a jugarlo Es aquí, güey, sí Me apagó la luz porque yo la prendí Sí, sí, sí La apagó, la apagó Tiró los plomos, tiró los plomos Trajieron cosas ustedes Sí Yo nomás traigo la cámara Y el arco en el que traía El crucifijo Y el cuaderno Podría ir por él Pero pues Está aquí Ahí está Hijo de su puta madre La peste ¿No fue usted el que noctó? No, apareció aquí Lo estaba viendo enfrente ¿Tienes el MF tú, Silo? Sí Aquí está Acómodo Tú llevas a acomodar la cámara, güey Sí, güey Me agarro un libro y lo tiro, güey Me lo tiro en la jeta, güey Tengo que viene por mí Otra vez Te dejo la cámara Para que la frenes A ver, Simón Voy por el libro Otra vez, otra vez, otra vez ¡No, no! F ¡Viene por mí, viene por mí! ¡Saca la foto, saca la foto! ¡Saca la foto, saca la foto! ¡Ya va libre! ¡Ya va libre, ya va libre! ¡Ya va libre, ya va libre! ¡Corre, Luxo! No va a alcanzar, no va a alcanzar, no va a alcanzar Si wollen Ahora se cambian Ya los violaron Hombre, James ¡Sigue vivo Luxo, güey! Sigue vivo, Luxo Sí, vivo, sigue vigo ¡Luxo, sobreviviste! No No se lo cargó Supo que era un Revenant el vato O estaba jodiendo nada más Puede ser porque Según como dijo Por lo que dijo ayer el Rosca De que el Revenant es el más agresivo Igual ahorita en el camión Ahí acomodamos ideas Mames wey La bestia Pasó por mis narices dos veces Pero más De putazo Pastillas Lo bueno que ya tenemos dos No, no, no se cumplió ninguna misión No, ninguna No pudimos hacer nada Fue muy agresivo Vamos a leer Dice que es el Revenant Pues que ocupa el Revenant No mames, Luxo fotografió el fantasma Pero no lo contó Es un fantasma lento Pero muy violento Atacar indiscriminadamente a cualquiera Se supone que puede moverse a gran velocidad Es lento Ahí se contradice Lento Y se muere Ajá Un Revenant se desplaza más rápido Si va atrás su presa Puede ser que sí Porque corretí a Luxo Y él sí estaba huyendo Con nosotros El arco y yo No huimos Porque no sabemos Dónde venía Es que se mueve muy lento Cuando nos escondemos Nivel 5 FM Huellas actirales Y escritura fantasma Agarra la libreta El MF lo dejaste en el salón No wey Hay Orbes Si hay Orbes Entonces no puede ser Revenant Entonces no es un Revenant Pues primera prueba Son los Orbes Ahora hay que buscar Un agresivo Que tenga Orbes Puede ser un Un Jin O una pesadilla Creo Ocuparíamos el Spirit Box Y el MF O Spirit Box Y temperaturas bajo cero No llegó a bajo cero Ahí no No creo que No No creo A ver Puede que sea pesadilla Porque estuvo apagando Luces para atacar Ajá Puede ser eh Porque creo que Si tenemos las luces Apagadas Y el Jin Dice que No es efectivo Cuando la caja De luz Está apagada Ajá El ataca Cuando estén prendidas Por así decirlo Ajá Y si wey En la foto Que tomó Luxo Lo estaba correteando Wey Y está oscuro El pasillo Nada más ilumina Las luces Que yo lo estaba Alumbrando Wey Y yo le di La cámara O sea Si hubiéramos tenido Las dos cámaras Cuando apareció Pues nomás Morca con interacción Pero pues Es foto El fantasma Y que camine Por la sala Pues arriesgarnos A ver que pedo ¿No? Nos echamos las dos De cordura Nos aventamos Así con 40 Pues es que Nos bajó un putero La cordura También Si Igual y puede ser Un yurei Eh Pues ocupamos Prueba Pues aquí tengo La libreta Voy a llevar Otro crucifijo Ya acabo Igual y si puede ser Un yurei Eh Ahora que lo pienso ¿Sabes? Pues la cordura Nos bajó Un putiza Demasiada Ajá Ajá Y hay orbes Pero falta La escritura Fantasma Y temperatura Bajo cero Pero antes Podríamos ir a ver Pues traigo la libreta Me llevo la sal Wey Si llévatela Y me llevo un crucifijo Ya las cámaras Pues ya no ocupamos Bueno Ya queda uno de nosotros A pelarse Si Pues quedamos La caja de fusibles Por si las moscas Wey Eh No vimos donde estaba Ah Estaba A la derecha Subiendo la escalera En el segundo piso Obviamente Pero Estaba en corto Creo Ahorita el luxo Y el al que Está chaqueteándose En el otro mundo Estaría bien Ahí ya Si nos podrían decir Si ellos como fantasma Se pueden comunicar Estaría cagadísimo La sal va a estar difícil Porque se mueve mucho El wey No estará luz Wey Estará para acá Pero de una vez Wey Poyendo la sal aquí Hacia lo random Wey Capaz y nos sigue Y Se la come Wey Ahí está Yo tomo Tienes que salir De huevo De ese cuarto Wey Así que Si o si Nos persigue Va a pisar la sal Creo que yo Había encontrado Los fusibles En un cuarto No los había encontrado Yo con luxo No me acuerdo No aquí no hay nada No le estaría mal Le estaría mal Acá está el luxo Quédate la cámara De él No puedo No puedo Estoy yo no Yo tengo la sal Mis pastillas Wey Chupo mis pastillas De una vez Si chupalas Ya si yo muero Pues tú Eres Y que te vas a ir Pues vamos Por ese pasillo A ver si es inteligente Y escribe en la libreta Como la otra vez Que escribió Mientras lo tenía En la mano No Este no va a ser No Literalmente Estamos perdidos Por encontrar La pendejada Esta Si ustedes Lo debieron Haber encontrado Si Me suena Que el luxo Y yo lo hicimos Wey Estaba del otro lado De la escuela Wey De la derecha Pues aquí A la vuelta A la derecha No me le quedo Un carrete A esta madre Tenemos dos cámaras Si se acaba Esta pues Vamos por la otra Si nos deja Ir por la otra No lo hago No lo hago Debe estar En la otra Sala De puta El que lo lea Eso ya sería Muy Oh oh Espera Espera Ah no Toda está bien Está bien Que me pareció Ver rayas En el cuaderno Este es por acá Porque recuerdo Que Si Porque viene Mapa Que por algún lado Si En corto Este es el baño Este no Este es el baño Todo va a ser Este Debe ser aquí Wey Y aquí está Mírala Para volver hasta el salón Y aquí salte Diez Te tomaste las pastillas Tú ¿No? Ah ya Ajá ¿Me voy? ¿A dónde? Es que Luxo Me está diciendo Por el chat Que ya tengo Siete de cordura Yo ¿No tienes las pastillas Tú? No No las traigo Porque está lleno Traigo el crucifijo El cuaderno Y lámpara Dejo el crucifijo Allá adentro En el salón A coger Pero Jeje ¿Dónde lo pongo? A ver Ate, vete Ponlo a la verga Aquí va a estar Y también el libro por si escribe ¿Y la libreta? Ahí está Ay, güey Buena suerte No, el bug A menos que no sea un bug Y sea una representación De que ya estoy muy cerca Del mundo de los muertos Es el arqui muerto Ahí está la puerta Ahí está La luz Al final del túnel Bueno, el pedro ya se nos fue Justo cuando ya se puso chilo Este pedo Camino por sal Llevo la lámpara Que lo estoy fijo ¿Cómo vas? Yo llegué Se me dejó llegar Tengo 30 de Córdoba Dice Luxo 22 De toda la vuelta Que hay que dar Se puede ir Por la puerta De atrás Si te Voy a llegar Por la puerta De atrás Ah, no No puedo Por el otro lado Oh, sí Sí, sí puedo Voy de regreso Me estoy jodiendo Me estoy jodiendo de cordura Yo aquí Igual si es un yurei Está muy jodida la cordura Mejor ves Escritura fantasma Y temperaturas Vamos a ponerla No, no No me hace nada No, no es que te libreta Ni nada No, no señal Más que Mover cosas Y joderme Pero si quieres Regresate ya Y vámonos Hacia la verga Y voy Y voy Voy para allá Si llegas, si llegas Pongo el crucifijo en la puerta No, se quiso llevar a dos y a los otros dos torturarlos Bonita cosa Si, nada más hasta 7 llegó la actividad Ya pudiste Yurei, no? Ah, estoy viendo, analicemos cosas wey La dejas prendida Si, en esta momento no iba a pasar nada wey A ver Movió cosas, se pasó aventando cosas Y me movió la luz y todo eso A ver, el mt que tiene? Ente, 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 ente Ente, nivel No, ente, no, no teníamos ouija O no se, nunca vi una ouija Dice el uso que podría ser yin También Atacó uno a uno Pero cuando se siente amenazado y El yin es Cuando está apagada la luz, el yin no, no es muy bueno Tu no has visto al fantasma, no? No Por que pasa el ente Estoy entre pesadilla Y ente Digo, pesadilla y yurei No hay que decirse la pesadilla. Sobre todo en Yurei. No, una banshee, no hombre, pues ya estamos mencionando todo. Ya estoy en eso, pesadilla o Yurei. Sobre todo porque la pesadilla nos atacó de noche y apagó la luz para cogerse a Luxo. Y por eso estábamos apenas investigados, se cogió a Larky. Y no estuvimos prendiendo las luces porque disminuye el ataque si todas las luces van siendo prendidas y no prendíamos ninguna. De hecho si prendimos las luces de los pasillos, pero ahí en ese cuarto donde estaba la pesadilla, él apagó la luz y nos atacó. Y el Yurei, pues la cordura no mames, nada más hicimos dos viajes y nos bajó hasta el mínimo. Yo tenía más o menos también el Ente porque baja la cordura al verlo y pues ya lo estuve viendo bastante tiempo. Yo nunca lo vi wey, mira como soy de cordura. Es cierto. Pues uno y uno, Ente y Yurei. Yo me voy a ponerse por Yurei wey, más que pesadilla. Ah pues le voy a dar pesadilla. No le voy a poner sin pruebas, sin mero. Ala ahí se va. Ay. Pesadilla. Vámonos. Fue la peor, fue la partida más castrosa esta eh. Muy tarde Luxo, ya le dimos el carro. Era un Jin. Jin. ¡Jin! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿En base a qué puto adivinaste? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Arki. Ah entonces si pueden comunicarse cuando están muertos entre ustedes. Que bueno. En efecto. A ver. ¿Cuál es tu conclusión, Luxo? ¿Por qué? Jin. Mira. Primero wey. Justifica tu respuesta. Es verdadero porque no es falso wey. No es cierto wey. Este. Lo que hace el Jin wey, lo que leí en la descripción es que nos atacan de uno a uno wey. Entonces al Arki lo atacaron. A pesar de que tenía el crucifijo wey. El Yurei no. Este. Ni ataque indiscriminadamente. O el Jin ataca indiscriminadamente a pesar de que tenga crucifijo o no wey. Eh. Suele ser muy violento wey. Y pues nos atacó de uno a uno wey. O sea. Este. Nos separamos tantito y nos atacó de uno a uno wey. Lo que digo yo. Hay que separarse. Pero no separamos wey. Estábamos los tres en la misma habitación wey. Si en el segundo ataque estábamos los tres. Aunque se fue directo al. Se supone que la. Se supone que la. La descripción dice que ataque indiscriminadamente. Este. Entonces fue. Eso wey. O sea estaba vacío cerca del Yuki. Me dio la cámara y me empezó a atacar esa chileadera wey. Otra cosa wey. La actividad del MF. Llego hasta nivel 7 wey. Entonces era una. La pista más de que era un este. Un yin wey. Yo nunca vi que esa madre sonara wey. Si. Nunca sonó. Y la cordura wey. La cordura no es normal que nos haya bajado en putiza wey. En efecto wey. Eso. Eso si me sacó de pedo wey. De que. Un yin no tiene tanto efecto en la cordura wey. Que tiene tanto efecto en la cordura wey. Que tiene tanto efecto en el pinche yurei. Pero. Te bajan chinga la cordura wey. Cuando este. Cuando esta las luces apagadas wey. Entonces pues. Si estabas a oscuras completamente. Pues. Si. Tendria sentido que te bajara la cordura wey. No. La pelota reboto. Y se volve a meter wey. Jejeje. Entonces. Quieren darle otro. Ya quieren parar wey. Ya. No. Ya para allá. Va wey. Todo divertido. Es. Es todo. Ah wey. Abandonar. Ah todos para afuera. Ahí esta ya. Ya me voy a ir a la OBS. Ah ya estoy muy tirado aquí en el disco. Cambio de escena. Y ahora si. Casi se me fue toda la gente. Pero ya llegamos hasta el fin del stream. Ese. Ese último evento justo para ti. Eh. Sergio. Uh. Si es que estas ahí todavía. Si que estuvo extremadamente troll. Con todos los demás. Estuvieron sencillitos. Nomás dos veces. Se murió el luxo. Casi seguido. Y. Y. Ya esta. Hasta este último. Osea. Las dos que se murió el luxo. Las del centro. Que si las logramos. Y ya este último. Que. Que el mendigo fantasma. Se fue directo. Matar a todos. Que fue. Ah resultó ser un yin. Porque se fue a atacar indiscriminadamente. Y si. Tiene razón. Osea. Estábamos tranquilos. El arqui. Y yo. Y fue directamente. A atacar al arqui. A pesar de que. El tenía crucifijo. Pero. Allí. Se le asustó el crucifijo. Y ya. La tercera. La segunda vez que atacó. Estábamos los tres en el cuarto. El quinto. Miguel Luxo y yo. Y fue directamente. A por el luxo. Y a corretearla. Nomás a él. Pero ya. Como dije. Que ya cambié de escena. Ya. Suficiente. Por el día de hoy. Y este fue el primer stream. De. 2021. Con. Un juego que ya sabemos jugar. Que lo jugamos el día de Halloween. Pero. No sabíamos jugarlo. Y nos terminamos muriendo. Luxo y yo. Pero así. Ya supimos. Y ya. Ya duró esto. Bastante. ¿Cuánto fue? Casi tres horas. En viernes. Ja ja. Las tres horas. Para el domingo. Es que el fantasma. Era. Ja ja. Ja ja. Bueno. Ahora si. Suficiente. Y nos vemos el. Me despido por el día de hoy. Nos vemos el domingo. Con quien sabe. Que vergas juego. Ahorita que ya no hay gta. Está lo del. Chaos mode. En Alien City. Pero también el Quintomi. Quiere jugar Halo. Y a lo mejor le digo que. Juguemos Halo el domingo. Bueno. A ver que me sale. Falta. Todavía el sábado. Así que. Vamos a ver que. Que sale. Así que. Los veo el domingo. Se me cuida gente. Me despido. Chao. Que disfruten el comienzo del año.